El Evangelio de Jesús Jerusalén sitiada por ejércitos, signos en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y del oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del mundo serán sacudidas y entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza si acerca vuestra liberación. Estamos terminando el tiempo de Adviento, el último domingo fue el domingo pasado, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y ya mañana por la tarde comenzaremos... De hecho, estamos terminando el tiempo de Adviento, estamos terminando el tiempo ordinario. Mañana por la tarde comenzaremos el tiempo de Adviento con la misa del primer domingo de Adviento. Y estos días finales del tiempo ordinario, estos días finales del año cristiano, y las primeras semanas, casi las dos primeras semanas completas del tiempo de Adviento, son como una sacudida fuerte a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Como un golpe que el Señor quiere darnos para hacernos despertar, para recordarnos que todo lo que vemos, tocamos y tenemos, se termina. Que no hay nada en esta tierra sobre lo que podamos apoyarnos o en lo que podamos buscar nuestra seguridad, que dure para siempre nada, nada. Y entonces aparece con estos signos, la mismísima Jerusalén, la ciudad de la presencia de Dios, que es sitiada por ejércitos. Pero incluso aparecen estos otros signos, si hay algo seguro que tenemos es que mañana saldrá el sol, ¿no? Y entonces dice, habrá signos en el sol, en la luna y en las estrellas. En otros lugares dice, el sol se oscurecerá. Es decir, hasta lo que parece seguro, hasta lo que está asentado, hasta lo que parece intocable, inamovible, nos dice Jesús, hasta esto es perecedero. Bueno, terminaba el Evangelio de hoy diciendo esta frase, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay algo que sea estable, hay algo que se mantenga firme, ante las contradicciones de nuestra propia vida, ante las situaciones de nuestra familia, de las personas que tenemos alrededor, experimentamos, viene cercana tantas veces la enfermedad, viene cercana la muerte, vienen los cambios, cosas que pensábamos que eran intocables, de repente cambian. El contexto en el que hemos crecido familiar, a lo mejor de repente un día se rompe. Ante nuestra sociedad, que muchos hemos conocido hasta el cual está ahora, etcétera, etcétera. Cuando nos damos cuenta de que todo tiene el peligro de desmoronarse, ¿hay algo que se mantenga estable? ¿Hay algún sitio donde pueda acogerme? ¿Hay algún lugar seguro en donde pueda apoyarme? Pues Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay una roca firme para tu vida y para mi vida, que es la palabra del Señor. Y mirad, tenemos garantías de esto, porque esta palabra de Jesús fue proclamada cuando el imperio romano estaba en pie, y cuando Jerusalén todavía estaba en pie. 40 años después cayó Jerusalén, y la palabra de Jesús permaneció y se siguió extendiendo. Y después, siglos después, cayó el imperio romano de Occidente, y la palabra de Dios siguió extendiéndose y creciendo. Y cayó el imperio romano de Occidente, y la palabra de Dios siguió creciendo. Y cayeron los reinos posteriores, y la palabra de Dios siguió extendiéndose. Y han pasado civilizaciones y culturas, y han caído modas y sistemas políticos, y han pasado guerras y guerras mundiales. Y la palabra de Dios permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Si quieres realmente tener seguridad en tu vida, poder construir tu vida sobre un fundamento estable, con una raíz firme, busca la palabra del Señor. Si quieres construir tu vida sobre una realidad cómoda y fácil, déjate llevar por tus intuiciones o por tus apetencias. Pero pasará como aquella parábola. Pienso que viene a colación de las lecturas de hoy aquella parábola de estos dos hombres, de aquel que construyó su casa sobre arena, y de aquel que construyó su casa sobre roca. Porque dice Jesús, al inicio de esa parábola, el que escucha estas palabras mías y no las cumple, es como un hombre que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los torrentes, y aquella casa pereció, y la ruina de aquel hombre fue grande. Pero el que escucha esta palabra mía y la pone en práctica, se parece a aquel hombre que construyó su casa sobre roca. Pero, en realidad, vinieron las lluvias, salieron los torrentes, y aquella casa resistió, porque estaba construida sobre roca. Y yo te invito a que hoy, ante esta palabra, al final de este año, y preparándonos ya para el inicio de esta de viento, tú te preguntes sobre qué estoy construyendo mi vida, dónde estoy apoyando mi existencia, en qué cosas pongo mi esperanza. ¿Es en personas? ¿Es en triunfos? ¿Es en mi imagen? ¿Es en dinero? ¿Es en un trabajo? ¿Es en un proyecto personal? ¿Es en un grupo, incluso, de la parroquia? ¿Es en una espiritualidad? ¿Es en qué? Porque si te paras detenidamente a pensar, todas estas cosas, y todas las que se te puedan ocurrir, antes o después pueden fallar. Recuerdo una vez, creo que fue a Martín Valverde, a quien le escuché ya hace muchos años, decir, dice, mira, la iglesia te va a fallar hasta el que vende churros en la puerta. Aquí no tenemos a quien venda churros en la puerta, pero en marzo sí que tenemos a quien vende buñuelos en el patio. Solamente cuando descubrimos que Dios es nuestro Padre, que nos ha creado, que te quiere, que te cuida, que se preocupa y se ocupa de ti, entonces, hasta la lectura que hemos escuchado es una buena noticia para ti. Entonces, hasta estos signos del final de los tiempos los escuchamos de un modo distinto. Fijaros lo que les dice Jesús a sus discípulos. Cuando veáis todo esto, entonces, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. No dice, asustaos, temblad de miedo. No, no dice, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. ¿Vuestra liberación de qué? Vuestra liberación de lo que dice San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Vuestra liberación de esta lucha constante que hay en nuestra vida y en nuestro corazón, de que queriendo el bien es el mal el que se me presenta. Nuestra liberación de esta batalla interior que experimentamos constantemente de querer vivir para Dios, de querer vivir el bien, de querer amar, de querer perdonar, de querer entregar nuestra vida, de querer ser santos, de querer poder ser felices y experimentar constantemente los tropiezos, las frustraciones, las angustias, los enfrentamientos, la lucha contra nosotros mismos. Nuestra liberación en definitiva del poder del mal en nuestra vida. Por eso para los cristianos mirar hacia el final de los tiempos no es una cuestión tétrica. Verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Lo que pasa es que a lo mejor escuchando esto nos damos cuenta de que no tenemos fe. Si nos da miedo la segunda venida de Cristo es que no lo hagamos. Es que no tenemos fe. ¿Quién que tiene una persona querida lejos? Yo qué sé. Imaginaros estos rehenes que han liberado ahora jamás. La primera chica que salió la han liberado estos días. Imaginaros cuando llaman a la familia por teléfono y dicen oye, que han liberado a tu hija que va a volver a casa. Que la enviamos ya en el primer avión que podamos. Contando los segundos están contando los segundos porque desean verla. Quieren estar con ella y a ti te dicen oye, que viene el Señor que puede venir en cualquier momento que viene como un ladrón en la noche que en cualquier instante que puede ser hoy en tu vida. Y dices ay, no, 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 Señor no, espérate. Espérate que no no estoy yo concienciado. Pienso que estas lecturas y que este tiempo que se abra entre nosotros las primeras semanas del viento lo que ponen de evidencia es que nuestra fe es muy pequeñita que nuestro amor es muy pequeñito y que por eso también nuestra esperanza es muy pequeñita. Y entonces necesitamos pedir al Espíritu Santo que realmente prepare nuestro corazón y que realmente podamos desear encontrarnos con Cristo que realmente podamos desear que el Señor venga a transformar nuestro corazón nuestras familias nuestra parroquia y nuestra sociedad entera a iluminar todas las oscuridades a fortalecer toda debilidad a curar toda enfermedad a levantar todo lo que está caído a reconciliar todo lo que está enfrentado. Vamos a seguir esta Eucaristía abriendo nuestro corazón al Señor Señor que mi vida no se apoye en cosas que no tienen peso por sí mismo que pueda descubrir que si no me apoyo en ti todo se caerá que el cielo y la tierra y por tanto cualquier cosa que haya en ellas pasarán pero que tu palabra permanece para siempre que es mi único refugio que es mi único apoyo que es mi único consuelo que es mi único camino que es mi única guía que es mi única esperanza. ¡Gracias!